Tras haber vivido un torrido romance con el Canelo Álvarez, hace algunos años Marisol González rompe el silencio y habla del reciente escándalo del boxeador, quien tuviera que cancelar una pelea debido a que encontraron en su cuerpo sustancias prohibidas. Desafortunadamente arrojó un porcentaje mínimo de clembuterol al consumir carne procesada. Desafortunadamente la pelea, la revancha tendrá que esperar y estoy realmente decepcionado. Yo creo que a todo deportista le toca algún escándalo y siempre hay que saberlo llevar, cuando eres una figura pública siempre te va a tocar, pero todo fluye. ¿Crees que influye un poco el tema de las amistades Marisol? Porque muchas veces ellos no tienen nada que ver y tal vez por tener una amistad o una fotografía puede también llegar a... No sé exactamente que sea lo que influye en su caso. Además, la que fuera reina de belleza también habló de los vínculos que aseguran existe entre el Canelo Álvarez y el fotógrafo venezolano Miguel León, a quien acusan de ser parte de una red de trata de blancas. De repente te puedes tener algunos amigos que tú sientes que son buenas personas y no se sabe, ¿no? Entonces, pues no se trata tanto de cuidarse, simplemente es estar siempre observando bien. Y a unos meses que arranca el Mundial, la actual esposa de Rafael Márquez Lugo nos dice si irá o no a esta importante justa deportiva. Estoy en eso, aún no hemos definido bien, digo ya a pesar de que falta tan poco, entre tanto cambio entre mis bebés, pues a ver, vamos a ver cómo se acomoda todo, pero de que estaremos con el equipo ahí estaremos. Para la cuchara, Andrés Lugo.